Gloria a Dios, todo está en este momento a todos levanten su mano, levanten su mano, aleluya Gracias Padre, gracias Señor, sabemos que Dios está haciendo grandes cosas no sólo en el ministerio Pero también en su familia, servimos a un Dios que es un Dios viviente y no es un Dios muerto Ese es el Dios que vive en tu corazón, vive con compasión, hoy viniste es porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros Cada uno de nosotros vivimos porque Dios tiene en preparación, diga conmigo estamos preparados Estamos preparados porque Dios va a hacer algo grande en su vida en esta tarde Yo no vengo a darle una palabra sino que el Espíritu Santo viene a darle algo para usted que usted se llene con el Espíritu Ese es el Dios de ayer, hoy y para siempre es el Dios que vive en nuestros corazones Vive con compasión, vive internamente para nosotros para que tú y yo podemos servirle el resto de nuestras vidas Amén Hoy te confieso yo sé que miro caras personas nuevas aquí en este edificio Pero sabemos que tú viniste hoy no solamente porque viniste a oír una adoración Pero también viniste porque hoy Dios te va a usar de una manera diferente en tu casa, en tu hogar Estamos viviendo un momento de confusión alrededor de la atmósfera afuera en el mundo Hay tanta confusión, tanta perdición Pero hay un Dios, no te vengo a hablar de política, te vengo a hablar de lo que el Espíritu Santo hoy quiere hacer en ti No hay que confundir lo que el mundo y lo de espíritu tiene para Dios hoy Hoy Dios quiera hablarte en tu mente, en tu corazón Hoy Dios quiere prepararte para la siguiente batalla Las batallas no se ganan sino que Dios gana la batalla en ti sobre victoria a victoria a victoria a victoria a victoria a victoria a victoria Hay tantas grandes cosas que están pasando en nuestra iglesia Hemos ido a las calles a evangelizar Como usted puede ver el video de Tijuana en esta semana En las primeras tres semanas que siguen Estamos yendo a Tijuana A un pueblo allá que prácticamente estamos en una comunidad, una zona No solamente que es peligrosa Pero estamos en un territorio del diablo Que ha querido vencer, que ha querido estar ahí Para perturbar las mentes de la gente Y poder atacarlos Pero cuando llega el Espíritu Santo y Dios entra en acción No hay nadie que pueda parar lo que Dios ya tiene ahí Tenemos, tenemos una misión Y una comisión de cumplir Es para que todas esas almas puedan ser rescatadas Te puedes imaginar Hay como dos cuadras adelante Hay un santuario De la muerte, de la santa muerte Simplemente está como quien dice dos cuadras Y ahí le están adorando Al enemigo Pero cuando Dios tiene una misión ahí No hay nadie, no hay potestades Ni hay gobernadores No hay nadie que pueda venir Contra los planes de Cristo Cuando Dios tiene los planes hechos No hay nadie que pueda venir Contra la palabra de Dios Dice la Biblia claramente Que no hay ni una arma forjada Que puede prosperar en los caminos de Dios Cuando Dios dice que los planes ya están hechos Ya están hechos Yo le vengo a hablar a una familia Aquí al día de hoy Que cuando tú queriste tirar la toalla Es cuando Dios más te dijo No hijo No la tires todavía Porque yo tengo algo mejor para ti Ese Dios está trabajando todavía en tu mente No es nada fácil Hay cosas, dificultades Que vamos a pasar en nuestras vidas Hay enfermedades que todavía estamos pasando Hay todavía situaciones en nuestras familias Hay divorcios que quieren divorciarse Pero déjame decirte que es una mentira del diablo Porque cuando Dios une una familia Es para todo el siempre de la vida Cuando Dios sana una enfermedad Es para que Dios pueda remover Cuando la sangre de Cristo está sobre ti Es porque Dios está en el momento de sanarte Si has esperado, estás en angustia Dice Señor yo ya no tengo más claridad Pero déjame decirte que cuando tú tienes la oscuridad Dios convierte la oscuridad a la claridad Es para sacarte de donde tú estabas Es para que Dios pueda seguir en el paso Tú puedes ir por el desierto, por el valle Pero eso no te califica prácticamente Que te quedes bajo Cuando Dios dice que yo voy a sanar un cuerpo Cuando Dios dice que yo voy a fortalecer un cuerpo Cuando Dios Ese es el Dios viviente Amén Vamos a orar en este momento Quiero que todos compartan conmigo Levante su mano Levante su mano Dios Padre En esta hermosa tarde Señor Yo no soy quien yo voy a predicar la palabra Espíritu Santo Eres tú en mi Padre Solo unge mi boca Yo solo soy más que un instrumento Ante tu presencia Padre Señor yo me humillo ante tus pies Ante tus manos Padre Aquí está tu pueblo Padre Muchos más que están necesitados Más hambre de ti Señor Padre amado Que tu palabra Señor No solo sea oída en este pueblo Pero también a los alrededores de las naciones del mundo Padre Para aquellos que están mirando en las redes sociales Padre Hay una palabra para ti dice el Señor Es una palabra Yo vengo a revelar dice el Padre Hoy en el día Yo vengo a sanar heridas dice el Señor Yo vengo a Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Padre Alabamos tu presencia en esta tarde Señor Señor aquí está tu pueblo Padre Manifestamos tu gloria Señor Levanta este pueblo en esta tarde Señor Aquellos que vinieron con cargas Hoy se van a ir descargados Padre Porque tú les vas a sacar un peso Y ese peso no están ellos Sino que tú vienes a aliviarlos Tú vienes a animarlos Y tú vienes a sanarlos Padre Hoy Señor tú vas a ser tu gloria Padre Señor gracias en esta hermosa tarde Gracias Señor por el grupo de adoración Padre Porque tú estás cambiando una atmósfera aquí en este momento Señor gracias por todas las intenciones que tú tienes Señor En este hermoso edificio Señor en tu pueblo Padre Señor te damos toda la honra y la gloria va para ti Padre amado En el nombre poderoso Cristo Jesús Señor Y toda la honra para ti Señor y su pueblo dice Amén gloria a Dios gloria a Dios hermano Denle un fuerte aplauso a nuestro grupo de adoración Cuántos pueden decir que sintieron la presencia del Señor durante la adoración Amén, amén gloria a Dios, gloria a Dios Mucho gusto hermanos mi nombre es Luis Yo soy el pastor Luis Vera aquí de la iglesia The Way en español Es un gusto tenerlos aquí en la casa del Señor Quien está aquí por primera vez levante su mano Levante su mano gloria al Señor, gloria al Señor Yo sé que ya lo había dicho el hermano David temprano Pero quiero saludarte personalmente decirte que te amamos Gracias por venir a esta hermosa iglesia Si a lo mejor tú dices no tengo una, no tengo una casa de Dios Un lugar a donde yo puedo este adorar Espero que esta sea tu casa de Dios y que sea para ti Te prometo algo que es un lugar que vas a ser amado Y vas a ser respetado Si aquí es un lugar cuando tú vas a aprender la palabra de Dios Pero también es un lugar donde vas a aprender el discipulado Y como Dios te va a comenzar a dirigir en tu vida Amén Y para todos que están mirando directo de las redes sociales Dios te bendiga alrededor de las naciones Ya sea diferentes países latinoamericanas o aquí en los Estados Unidos Dios te bendiga Espero que esta palabra que Dios la va a dar Te pueda revelar a ti y a tu linda familia Amén Todos saluden a las cámaras en este momento Gloria al Señor, gloria al Señor Bueno pues mucho gusto hermano ha sido un placer En este mes de octubre estamos comenzando a hablar De lo que es la guerra espiritual, guerra espiritual Todo este mes estamos acompañados lo que Dios está haciendo grandes cosas en su vida Mientras cualquier problema que esté pasando en sus vidas Dificultades puede hacer unas expectativas Pero hay un Dios que sale adelante Es un Dios del propósito Es un Dios que tiene grandes cosas para tu vida Amén Cuanto lo saben eso Amén El día de hoy vamos a aprender Por qué tenemos una guerra espiritual Por qué es que tenemos una guerra espiritual Qué es una guerra espiritual Cómo hacer guerra espiritual Y cómo hacer librado O cómo tener victoria Durante el proceso Obviamente algunos han pasado por guerra espiritual Levanta su mano Los que han pasado Y los que no han pasado No se preocupen No es nada que pueda decir Que el enemigo tiene más poder Que Dios Absolutamente no Sino que son distracciones Son cosas Que pueden venir en tu mente En tu corazón Y puede ser algo Que te quiera atacar Pero eso tú no le das crédito Amén Según estamos en una guerra espiritual Contra Satanás Y sus demonios La lucha no es contra carne Y hueso Significa que la lucha No es contra las personas Sino contra los espíritus malignos La lucha no es con tu vecino Que está al lado tuyo No lo mires La lucha no es Con los que estás haciendo ministerios La lucha no es con tu pastor La lucha no es con tus hermanos en Cristo Sino que son contra potestades Contra los malos espíritus Que quieren venir a atacar Hay malos espíritus No lo digo en personas Que tienen una tarea asignada Para cada uno Para destruir Tú Para destruir tu labor Y las obras que Dios tiene para ti Si me estás entendiendo perfectamente No es tu hermano en Cristo La cual es la persona Que tú estás contra él O que lo tienes que odiar O que te has ofendido Te tienes que dar cuenta Que es la lucha es espiritual Diga conmigo La lucha es espiritual No es con carne y hueso Dice aquí Es imposible Que no vengas No venga ataques del enemigo Siempre tenemos una batalla espiritual Contra el reino de las tinieblas Hasta que lleguemos al cielo Así que mientras tú estás aquí en la tierra Vas a tener guerra espiritual Al veces No siempre Pero van a haber momentos Van a venir ataques Pueden venir un ataque Entre una enfermedad Puede venir un ataque Entre la familia Que es más cercana O puede venir una guerra espiritual Si eres casado A lo mejor con tu esposo o esposa Muchas cosas pueden pasar de esa manera También puede venir en tu trabajo Con tu propio jefe A lo mejor tú dices Mi jefe me está haciendo la vida de cuadritos Cuando lo saben Y qué quiere decir Pues solamente a mí Se está enojando conmigo Yo no le he hecho nada La simple falta Porque tú estás sirviendo a Dios Tú estás con las cosas de Dios Eso no quiere decir Que toda la gente Va a ser amable contigo ¿Cuánto lo saben? No quiere decir Que van a ser amables Oh yo pensé Que ser cristiano Es ser amable Absolutamente Pero no todos Van a estar de acuerdo Con qué Con la relación Que tú tienes con Dios La mayor parte Siempre va a haber Personas que van a venir Contra ti Pero acuérdate Que no son las personas Es el enemigo Que quiere venir contra ti Tú tienes que estar Con un espíritu de alerta Tienes que estar Un poco más Atendido de esa manera Si tú estás conforme Con las cosas de Dios Pero a lo mejor Tú no estás haciendo bien Las cosas de Dios No le vengo a criticar Nomás la simple falta Es que cuando tú Estás ayunando Estás sobrando Estás orando Y estás centrado En las cosas de Dios Prepárate Porque puede venir guerra Contra el enemigo Entonces tú tienes Que estar preparados Pero cuando no pasa nada Entonces quiere decir Que no estoy sirviendo a Dios O algo no está pasando Las cosas han pasado En mi negocio Ha pasado He tenido grandes pruebas He fallado Ciertamente en mi negocio En varias cosas Yo digo Señor Yo estoy haciendo Todo bien Hasta comienzo a analizar Comienzo a arrascarme La cabeza Y digo pues Que está pasando aquí Como es esto Si yo lo estoy haciendo Al pie de la letra Cuando usted hace algo Que está haciendo Al pie de la letra No es porque Sea una persona Perfeccionista Sino la simple falta Que todo lo estoy Haciendo bien Pero a veces Que Dios te dice O te recuerda Hijo mío Simplemente estás pasando Por una batalla Pero ahí no te quedas Porque cuando Dios No te prueba Sino que cuando pasas Por una batalla Y estás en una batalla Es simple falta Es para que tu fe Se pueda engrandecer ¿Cuánto lo saben? La fe no se puede Engrandecer Si no pasas Por batallas ¿Cuánto lo sabes? Vas al gimnasio Levantas pesas Mañana no tengo ¿Va a tardar un sacrificio? ¿Verdad? En primer lugar Dispertarme temprano Algunos no le gustan Dispertarse temprano ¿Verdad? Cualquier sea la hora Lo segundo Es que proporcionarme Ir al gimnasio Ir que Hacer la meta Que tengo que hacer Entonces Es la manera Como yo te explico De eso Y en este caso Como te digo Aquí hay buena noticia Dice aquí Yo te animo Que no tengas temor Sino que la autoridad Que Cristo te ha dado Si eres un verdadero cristiano Aprenda a orar A orar en el espíritu Tenemos la autoridad ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando hay guerra espiritual Hay señal Que tú puedes vencer Que toda potestad Todo lo que se quiera Venir contra ti Porque en la oración Hay poder ¿Cuánto lo saben? En la oración No solo hay poder Pero en la oración Hay unción también Para aquellos Que tienen la autoridad En oración Para derrotar Los planes Del enemigo Que tiene contra ti Yo no sé de ti Pero yo le vengo A predicar a alguien El día de hoy Que a lo mejor Tú crees Que tienes La capacidad Que eres derrotado Por el diablo Déjame decirte Que solo lo que tienes Que hacer es Abrir tu boca Y decir Yo tengo el poder De Cristo Y la sangre De Cristo Puede que Puede destruir Todo asignado Que quiera venir Todas potestades Nada de eso Puede forjar O puede prosperar Contra la vida Que Dios tiene Para mí Amén Quiero que diga Conmigo Diga conmigo Todos Yo reprendo Todas obras Del espíritu maligno Sobre mi vida Una vez más Yo reprendo Todas obras Del espíritu maligno Sobre mi vida Denle un aplauso Al Señor Tenemos que aprender A reprender A reprender Cuando reprenda No reprenda Oh Señor No Reprenda Con autoridad Pum Fuera diablo mentiroso Aquí no vas a venir Con esa Así Cuando usted vino Antes en el mundo Y era violento Así Póngase Lo violento Al diablo Hay que retar Al diablo Y decir Tú no puedes Con mi familia Tú no puedes Con mi negocio Tú no puedes Con mi enfermedad Sino que tenemos Que reprender Esa palabra Reprender Es decir Que se largue Y que ya no vuelva Más a tu familia La persona Que tiene la autoridad Y tiene el Espíritu Santo Y tiene la Manifestación De Dios No puede Tener Miedo O temor Al diablo La persona Que tiene El Espíritu Santo Y está Ungido De la palabra De Dios Tiene que Manifestarse Con la palabra Porque el diablo No puede venir En un principio En tu vida En un principio Estabas pasando Por tribulaciones Pero cuando más Te enferras En la cosa De Dios Obviamente Va a haber Más guerra Espiritual Una vez más Cuando más Te enferras En la cosa De Dios Más guerra Espiritual Viene Espero que no Quiero asustarles A nadie Pero esto No es la verdad Es la verdad No te quedes Conforme En tu silla Prepárate Diego conmigo Prepárate Prepárate Porque tenemos Que enfrentar Eso A veces En la vida Tenemos que Enfrentarnos Para poder Seguir Adelante El pueblo De Israel Cuando fue Sacado Cuando salieron De Egipto Verdad Pasaron Por qué Por tribulación Pasaron Por guerra Espiritual No eran Porque faltaron De hambre O de sed Sino que La simple falta Era que Pasaron Por momentos Que Dios Estaba probando Su fe En ellos Hay alguien Aquí Que hoy Dios Está probando Tu fe Pero a la vez Tú tienes Que salir De ese problema No te puedes Tú darle Más crédito Al diablo Que darle Más crédito A Dios Porque el espíritu Viviente del padre Vive en tu corazón Ya Dios Venció la muerte Del pecado Anterior Es para que Tú puedas Tener El espíritu Viviente En ti Amén Dale un fuerte Aplauso Al Señor La guerra Espiritual Tiene que ver Con tu alma Y no con tus Armas Tu alma Tiene un precio Tu alma Tiene un precio Sé que Jesucristo Murió en la cruz Del calvario Él ya pagó Con su sangre En la cruz Y resucitó De los muertos Eso quiere decir Que Él ya pagó Con su bendita Sangre Por tu alma Pero hoy Tu alma Tiene un precio Eso quiere decir Que tu alma Más que todo Le pertenece A Cristo Pero hay un Diablo Minteroso Que se quiere Meter en tu alma Y te quiere Recordar Que Él puede Darte Tentación De que me Refiero Me estoy Refiriendo Que Él puede Indulzar La tentación Como quieras Puede pasar Que Puede pasar Cosas de adicciones Que has pasado Un alcohol Una tentación O puede pasar Un ejemplo Los que son Solteros Aquí O solteras Te pasa un chavo De seis pies Con ojos verdes Pasa por aquí Nunca los ha visto Dice Wow Ese tiene Todo lo que yo necesito Es un hombre De seis pies Tiene músculo Está bien fortalecido Entonces Tú has estado Obrando con las cosas Desde un buen tiempo Será que Ese es el hombre De Dios Que estoy esperando Y de un de repente De un de repente Se te para Las cosas de Dios Y ahora Todo más te enfocas En lo que te llene Que pasa Si ese no es El hombre de Dios Que Dios tiene Para tu vida Entonces Que es lo que Estamos hablando Que hay guerra espiritual A veces Que ese no es Simplemente Viene una distracción Para ti En tu vida Y después Es el propósito Para que el diablo Te saque De donde Dios te tiene En propósito Tenemos que aprender Que hay ciertas cosas Que no son Para tu vida Y hay ciertas cosas Que si son Para tu vida Pero tienes que Tener una Tienes que tener ¿Cómo se dice? Una analogía Tienes que saber Lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Para eso tenemos Que leer más La Biblia Para eso tenemos Que estar más Concentrados En la cosa de Dios Hermano No todo lo que se mira Bueno es bueno Dígalo su vecino No todo lo que se mira Bueno es bueno Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Eso me ha pasado a mí En mi vida Anteriormente En mi matrimonio En cosas Verdad Que se miran Tan bien Yo he cometido Errores en negocios He cometido Errores en muchas Cosas de mi vida Pero yo me dejé Llevar Con la tentación Pero la verdad Mente Yo no le di Que cuentas A Dios En primer lugar Yo no le Le pidí Al Señor Sino que Las cosas Pasaron Eran porque En verdad Mente La tentación Llegó A una manera Que no tenía Que hacerlo Pero después Me arrepentí Y le dije Señor Ahora entiendo Porque es muy Importante Poner todas Las cosas Sobre ti Antes de tomar Una decisión Amén Pero hay Buenas noticias Dice aquí La palabra Toda la armadura De Dios Tenemos que vestirnos ¿De qué? De la armadura De Dios Todas tenemos Un vestuario Y ese vestuario Es que todos Tenemos la armadura De Dios En Efesios Capítulo 6 Versículo 12 Si pueden ver La pantalla En este momento Dice la Biblia Pues no luchamos Contra enemigo De carne Y hueso Sino contra Gobernadores Malignos Y autoridades Del mundo Invisible Contra fuerzas Poderosas De este mundo Tenebrosos Y contra espíritus Malignos De los lugares Celestiales Que es lo que Eso quiere decir Que el diablo Está atrás De sabotear Tu paz Diga conmigo Mi paz Diga conmigo Mi paz Él quiere sabotear Nuestra paz Y gozo Declararte La guerra Contra tu libertad Para destruir Tu moralidad Y tu carácter Eso quiere decir Que el diablo Quiere destruir Tu paz Quiere destruir Tu gozo Quiere destruir Tu matrimonio Quiere destruir Tu trabajo Tú sabes Que el diablo Es tu peor enemigo Él no quiere Que tú tengas paz Y gozo Todos los días Él quiere hacerte La vida de cuadritos Si es posible Todos los días Por eso que tenemos Que estar en alerta Tenemos que tener Esa paz De Cristo Mientras tú Te duermes En paz Te duermes Y en paz Me despierto Como dijo David Tenemos que ser Cuidadosos Porque el enemigo Aquí claramente Dice Que él vino A sabotear Tu vida Vino a sabotear Tu ministerio Vino a sabotear Tu matrimonio Vino a sabotear Tu negocio Él vino A destruir Los planes Que Dios Ya tiene Para tu vida Pero hay Buenas noticias Hoy Los planes Que Dios Tiene para ti Es para que tú Te enfoques En la visión Y el propósito Que Dios Tiene Para ti No trates De darle Más crédito Al diablo Que darle Más crédito A Dios Porque la simple Falta Eso no va A suceder Tú Enfócate Lo que Dios Tiene Para ti Y a donde Está la misión Puesta en la vista A la dirección A donde tú Tienes que ir Hay momentos En la vida Que los vamos A qué A desviar Vamos a desviarnos Como el GPS Cuántos se han perdido Como yo No del espíritu Le aclaro Cuántos se han perdido Cuando han manejado Le cuento Le cuento A mi esposa La amo mucho Si me estás mirando Pero Me dice Luis Ya te pasaste Cuatro millas A donde vas Es que la conversación Está muy linda Entre tú y yo Siento el amor Y la compasión Contigo Pero pues Me vuelvo loco Le digo No te creas Entonces Me pasé Cuatro millas Padre Digo Hasta donde vas Ya gasté Un medio tanque Entonces Que pasa Me tengo que Me desvié Un rato Pero me tengo Que Ponerme Los caminos Correctos Así es la vida Espiritual El día de hoy A donde Está tu vida Con Dios Si tú Te has caído De la vida Pecaminosa Y te has Desviado Por un Temporalmente Hay buenas Noticias Hoy Dios Dice Hijo Todo lo que Tienes que hacer Es arrepentirte De tus pecados Porque yo Puedo Yo puedo Perdonarte Para que tú Vayas un camino Correcto Para que si tú No te pierdas Para que si tú Puedas venir A los pasos Míos Dice el Señor Pero hay un Dios Hoy Manifestoso Glorioso Y poderoso Te dice a ti Y a mí No es tarde Dígalo a su vecino No es tarde Hoy viniste Al camino Correcto Amén Denle un aplauso Al Señor Así como hizo Con Job Usted se acuerda O vamos a hablar De Job Usted se acuerda De Job En la Biblia Si Cuanto han leído El libro de Job La mayor parte Verdad Aquí dice Así como hizo Con Job Destruyendo su familia Sus finanzas Y luego tocando Su propia piel Se acuerdan De la piel de él A través De una enfermedad Así puede ser La vida La guerra espiritual Hermanos Dios te puede tocar En tus finanzas Te puede tocar En tus finanzas Te puede tocar Prácticamente A llegar al cero Al punto de vista Que la verdad Ya no tienes trabajo Ni tienes entrada Como pagar La renta El siguiente mes Hasta hay un momento Hasta puedes perder Tu familia Por completamente Y ahí entra Que la enfermedad Llegas al hospital Llega la depresión Llega la ansiedad Llega el temor Llega el miedo Pero así le pasó La vida a Job Pero hay buenas noticias Job Mantenió la fe En Cristo Mantenió la fe En Dios Eso quiere decir Que yo no sé A quien le estoy hablando En esta tarde Pero hay un Dios Que te dice Hoy Eso es temporalmente Hijo Eso es lo que tú Estás viviendo ahorita Es temporalmente Porque dice Yo soy el Dios Yo soy el poderoso Yo soy el redentor Yo soy el consolador Que vengo que Arreglar tu vida Al día de hoy Pero Dios Necesita un corazón De valiente Dios necesita Un corazón De un espíritu De verdad Que diga Yo lo creo Que mi situación Es simplemente Es temporal Pero hay un Dios Que dice Que yo puedo Cambiar esa vida Pero esa vida Solamente Él lo puede hacer Tú no lo puedes hacer Tu vecino No lo puede hacer Tu esposo No lo puede hacer Tu madre No lo puede hacer Tu padre No lo puede hacer Pero hay un padre Redentor Consolador Y su nombre Es Jesucristo Es el único Que puede Cambiar las vidas Yo no sé De a ti Pero aquí Va a haber un altar Y alguien Va a tener Que dar riendas Al Señor Y decir Señor Me he equivocado Todo este tiempo Pero hoy Hay un Dios Que quiere Hablar contigo Quiere sanar Corazones Hay un Dios Que quiere Alentar Y cambiar Tu vida Para siempre Ese no es Un Dios Nomás Para que tú Oigas Es un Dios Para que tú Lo puedas Vivir en tu corazón Es un Dios Que se quiere Manifestar En tu presencia Amén Denle un aplauso Al Señor La verdad Es que nada Puede hacer El enemigo Sobre nosotros Si no es Permitido Por nuestro Dios Porque somos Posición de Cristo Él los viste Con su armadura Eso quiere decir Que Job El diablo Digo Dios le pudo Dar acceso A diferentes Lugares Al Job Pero le dijo No me le toques El alma Porque esa alma Pertenece a mí Dijo Dios Hoy Dios te dice Estos son mis hijos Y sus almas Y sus almas Pertenecen a mí Dice el Señor Tú puedes hacer Lo que tú Quieres hacer Con ellos Pero al fin Y al cabo Ellos van a salir Victoriosos Porque es el Dios Que vive Para nosotros Es el Dios Que vive El Dios De los vivientes Es el Dios Que puede vivir En ti Si Job Restauró Su familia Restauró Sus finanzas Restauró Todo Pero todo Empezó Porque se mantuvo Diga Como eso Mantuvo Él se mantuvo Fiel Él se mantuvo Entre momentos Difíciles Él se mantuvo Entre el medio De la guerra Espiritual Pero Dios Logró Algo grande En su vida Hoy Le vengo A hablar A alguien Aquí A lo mejor Eso es lo que Dios va a cambiar En tu vida Para siempre Y no temporalmente Dios va a cambiar Y sanar vidas Aquí Dios va a restaurar A alguien Le va a dar Buen trabajo Dios va a comenzar A restaurar A alguien Le va a vender Una casa Dios va a comenzar A restaurar Un matrimonio Dios va a comenzar A hacer la obra Grandemente Pero yo no sé Estás callado Yo no sé Porque tú estás callado Tú tienes que darle Unas palmas Al Señor Esto no es un ministerio De estar callado Esto es un ministerio De gozar Y regocijar Las cosas de Dios Es decir Señor Tú Yo no sé de ti Pero yo presiento Aquí la Presiento al Espíritu Santo Aquí donde yo estoy En este momento Yo se lo quiero Compartir a ustedes Pero ustedes Tienen que sacudirse De ahí De esa silla Amén No se lo digo yo Se lo dice el Espíritu Santo Amén Lo único que puede vencer Los ataques de la tiniebla Es el poder de Cristo El poder de Cristo Puede que destruir Toda brujería Toda hechicería Toda idolatría Nada de esto puede vencer El gran poder de Cristo La brujería no lo puede hacer La hechicería no lo puede hacer La idolatría no lo puede hacer Nada puede vencer Lo que Dios ya tiene para ti El poder y la sangre de Cristo Ya está sobre ti Lo que tú tienes que comenzar A profetizar y decir Yo soy una hija Yo soy un hijo de Dios Así que no hay ni una arma Forjada que puede venir contra mí O no puede prosperar contra mí Ese es el Espíritu viviente Que está sobre ti No le des crédito más al diablo Porque cuando tú le das El crédito más al diablo Más se presenta en tu vida Pero cuando tú comienzas A manifestar la gloria Y la poderosa Cristo Jesús Eso es lo que se va a manifestar En tu vida Más tú te enferras En las cosas de Dios Más vas a ver la claridad Más tú te enferras En las cosas de Dios Más vas a ver el poder de Dios Más tú te enferras En las cosas de Dios Más vas a ver el amor de Dios Yo no sé a quién le estoy hablando En esta tarde Pero alguien tiene que sacudirse Colosenses capítulo 2 Versículo 2 al 15 Segundito Dice la palabra del Señor Y desponjado a los principados Y a los potestades Dice aquí los exhibió públicamente Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz Esa palabra Exhibió Dice presentar pruebas Ante la justicia Eso quiere decir Que el Señor Los exponió exactamente Lo cual eso quiere decir Que la prueba No es tal que el diablo Este con ustedes Sino que simplemente Dios exaltó Y destruyó los planes Pecaminosos Que el diablo Quería venir contra ustedes Amén Solo en Cristo Hay poder Para vencer a Satanás Y sus poderes Diamonacos Solo Cristo Puede vencer No solamente Lo venció En la cruz del Calvario Ella lo hizo Hace más de dos mil años Ella Ella lo hizo No lo tiene que ser De nuevo Porque cuando tú Llamas El nombre de Cristo Eso quiere decir Que ya tiene poder Cuando sale de tu labio Cuando sale de tu boca Cuando tú Tienes la unción Del poder Del Espíritu Santo Hasta los demonios Te respetan Dice que Pedro La simple falta Pedro caminó ¿Por dónde? Por la sombra Dice que él Caminó por la sombra Y todos que iban Atrás por la sombra Fueron sanados Todos que caminaban Atrás por la sombra No solamente Fueron restaurados Pero todos Que caminaron Por la sombra Fueron reconciliados Hoy Dios te dice Camina por mi sombra Porque hay alguien aquí Que tiene que ser sanado Hay alguien aquí Que tiene que ser liberado Hay alguien aquí Que tiene que ser librado Pero ¿Dónde están Mis guerreros En esta tarde? Ese es el Espíritu Santo De Dios Que está manifestado En la gloria Amén Vamos a hablar De tres herramientas Más efectivas No hay mucho tiempo Pero trato la manera De ir un poquito rápido Porque está bueno esto Dice Hoy vamos a identificar Cuáles son las tres herramientas Más efectivas Para vencer el poder Del Espíritu Santo En el poder Del Espíritu Santo Perdón Número uno El poder de la oración Diga conmigo El poder De la oración Cuando buscamos a Dios En oración Él activa Todos los recursos De ayudar Para su hijo Al fin de ser Al fin de ser De liberarnos En que En la unción De tu boca Que destruye Del enemigo Eso quiere decir Que el poder Está en la oración Hay dos cosas Que quiero hablarle Hay oración Y hay poder De la oración Lo digo Hay oración Y hay poder En la oración Con autoridad Cuando tú oras Por un trabajo Por algo Por algo Ya sea Si tú fuiste Un milagro Tuviste cáncer Y ahora ya no eres Ya no tienes cáncer En tu cuerpo Porque cuando hay poder De Dios Ahí adentro Hay poder Hay poder Porque la unción Está sobre ti Pero nada Eso puede pasar Si tu fe No está activada Si tu fe No está activada En el poder Entonces no puede Pasar nada Pero cuando Dios Tiene el poder En ti Entonces eso Quiere decir Que se activa El poder De la oración En ti Dice Dios Pídeme en mi nombre Dice el Señor Pídemelo Pero pídeselo Con autoridad No se lo pida Será 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 que si va a pasar O será que no Va a Si va a pasar En el nombre De Cristo Jesús Va a pasar Porque el Padre Lo dijo Que si va a ser Si Dios Me liberó Iba a ser deportado Hace más de 10 años De inmigración Yo estaba Delante De un juez Y en veces Iba a perder Mi familia En ese momento Yo estaba Señor Mucha gente Me dijo Mi madre Mismo Si estás mirando Te quiero mucho Madre Pero discúlpame Lo que voy a decir Te lo voy a decir Mi madre dijo Piénsalo bien Porque te vas a ir A Ecuador Me dice Y te vas a ayudar A tu familia Digo no madre Yo te quiero mucho Sabes que Yo me quedo En este país Porque Dios Ya me lo confesó Ya me lo dijo Un día antes Así que mírame juez Tú y yo Estamos aquí Estaba el fiscal Estaba el juez Estaban como 60% Personas Atrás mío Me estaban apoyando Pero cuando tú Tienes la mirada De Cristo Y cuando tú Tienes todo lo justo En Cristo Nada puede venir Con ti Yo me acuerdo Que en este testimonio Lo que yo le acabo De decir Exactamente Todavía lo puedo Vivir hace más De 10 años Cuando tú Tienes la oración Del poder De Dios Cuando yo Miré a ese juez Yo no tengo Ninguna Intenciones De deportarte Me dice Yo puedo mirar Algo en ti Y yo sé Que tú Él ni sabía Que yo era Un hombre de Dios Simplemente nomás Miró Dijo Yo no puedo Hacerlo Dijo Yo siento algo Que tú puedas Estar en este país Bienvenido De regreso A los Estados Unidos Mi hijo Dios tenía Un propósito Dios tiene Un propósito Para tu vida Dios no ha terminado Con tu propósito Ese es el Dios Que quiere hacer Grandes cosas Y con eso Te dejo En Salmos 34 y 17 Dice Claman Los justos Y Jehová Oye Y los Libra De todas Angustias Cuando usted Este orando Por un familiar O por una enfermedad O presión Un espíritu maligno Use el poder De la sangre De Cristo En otras palabras Recuerde Recuerde Les asanas La autoridad El poder de Cristo En la cruz Del Calvario Levántese En este momento Hermanos Yo no sé A quien le estoy Hablando En esta tarde Quiero invitar En el grupo De altar En este momento Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Siento la presencia Del Padre En este momento Siento su poder He predicado Varias veces Pero no como Este día En este día Puedes sentir Su amor eterno Aquí Y eso es lo que Dios dice Para ustedes Ustedes Desde su silla En este momento Dios quiere Hacer grandes Cosas en tu vida De parte De mi testimonio Para ustedes Si ustedes Están en una espera En una expectativa En este día Que a lo mejor Dios Tú estás esperando Te cansaste De esperar Hay buenas noticias Lo único Lo único que tú Tienes que hacer Es confesar De tu boca Y decir Señor Aquí estoy Aquí estoy En este momento Aquí estoy Yo quiero Ser grandes Cosas Pero lo único Que tú tienes Que hacer Es confesar De tu boca Como hay poder En la sangre De Cristo Hay poder En la oración Hay poder También en ti Porque cuando Dios se activa En ti Es para que tú Cambies Es para que tú Cambies Hay personas Aquí que han llegado No te vengo A hablarte De una secta De una religión La única falta Que te digo Es que acepta La relación Íntima Que el Padre Tiene para ti Hay un Dios Que quiere activar En tu vida Hay un Dios Que quiere cambiar En ti Hay un Dios Que quiere perseverar En ti Hay un Dios Que quiere prevalecer En tu vida Hay un Dios Que quiere hacer Grandes cosas En tu vida Así como Dios Lo hizo conmigo Hace más de 10 años Lo único que yo Tuve que hacer Es creer En su palabra Manifestar Su gloria Y darle toda La gloria Y la honra Para Él Hoy desde tu silla No te voy a decir Que levantes tu mano Pero voy a decir Que corras De tu silla Que en este momento Si Dios te está Comenzando a hablar Quiero que todos Cierren sus ojos En este momento Quiero que todos Cierren sus ojos En este momento Cierra tus ojos Cierra tus ojos En este momento Cierra tus ojos Cierra tus ojos Ven, 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 ven Decías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ven, 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 ven Decías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya No sé a quien le vengo A hablar hoy Así como le pasó A Job Y su familia Hace más En el tiempo En el tiempo Cuando Él Era una persona Exitosa Lo pudo tener Todo Pude tener Ganancias Pude tener Decir la familia Más perfecta Pude haber tenido Todo lo que Él tenía Ganados Todo Pero hay un Dios Que dice el día De hoy Lo puedes perder Todo Pero tu alma No la has perdido Dice el Señor Hoy Dios Está hablando A alguien En tu corazón Dice Hija Hijo Yo te di Esa alma Para que pueda Restaurar Y pueda Reconselear Conmigo Tú eres Un ganador Tú eres Un vencedor Tú tienes La victoria Porque Dios Te dio La victoria Hoy Quiero que salgas En este momento Y corre aquí En este momento De tu silla Quiero que pases De tu silla Nadie te viene A avergonzar En este momento Corre en este momento Y sal de tu silla Come on Let's go Vamos Vamos ¿Qué esperas? Hay un Dios Que quiere hacer Grandes cosas No te quedes En esa silla Ese Dios Quiere manifestar Quiere hacer Grandes cosas En tu vida Ven vamos Hay más personas Todavía aquí Allá atrás En la esquina Vamos Vamos Que hay un Dios Que quiera hablar contigo Hay un Dios Que se quiere manifestar En este día Gracias Señor Gracias Padre En este momento Que tu pueblo Dios Que tu pueblo Te espera Ven 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 Decí As Ven Que tu pueblo Te espera Ven 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 Decías que Que tu pueblo Me espera Aleluya Aleluya Ya puedo ver aquí El Espíritu Santo activándose Aquí en este momento Necesitamos más líderes Si pueden venir a orar por favor Necesitamos ayuda aquí Si alguien aquí es líder Por favor pasen adelante Gracias Señor Vamos a orar en este momento Vamos a orar Pero aquí se siente el Espíritu La manifestación del Señor Sabemos que hay poder En la sangre de Cristo Sabemos que el Espíritu Santo Es el viviente que hoy Dios Quiere hacer sobre tu vida Vamos a orar Gracias Señor Quiero que todos en este momento Repitan conmigo Es más Todos levanten su mano Todos levanten su mano En este momento Todos Todos, 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 todos Come on, let's go Todos Oh Señor Gracias Padre Gracias Señor Padre Venimos ante ti Espíritu Santo Padre Gracias Padre Por este día Señor Señor aquí está tu pueblo Tiene hambre y sed de ti Señor Padre te pido que tú reboses Tu copa Sobre ellos Padre Te pido en este momento Por sus vidas Señor Espíritu Santo Hoy Perdónanos Por nuestras ofensas Por nuestras ofensas Por nuestros pecados Señor Reconozco Que usted murió En la cruz del Calvario Hace más de dos mil años Y resucitó de los muertos Para perdonar nuestros pecados Hoy Perdónanos Padre Por nuestras ofensas Perdónanos Padre Si te hemos fallado Hoy Señor Reconcilio mi vida Restauro mi vida Señor te pido que restauras Su matrimonio ahorita En este día Padre Te pido que tú Sames en este momento Una enfermedad Señor Te pido en este momento Padre amado Que tú te actives Tu poder y tu gloria Padre En cada uno de tus hijos Padre Gracias Señor Por este día Padre Señor te pido Que tú escribas Sus nombres En el libro de la vida Padre Gracias Padre Por este día Padre Gracias Padre Por la restauración Gracias Padre Por la salvación Gracias por mandar A tu hijo No solo morir En la cruz del Calvario Pero también pagó Un precio muy grande Y ese es el precio Que pagó Para sanarnos Para liberarnos Gracias Señor Te damos toda la honra Y la gloria En el nombre poderoso Tenemos un QR code Que dice yo soy salvo Queremos que con tu teléfono Tú puedas poner Y registrar tu información Queremos mantenerte De los eventos De los servicios De la iglesia Y también para que seas invitado El próximo viernes Diga conmigo El viernes A las 7 Octubre 18 Vamos a tener Noche de unidad De hombres Y mujeres Quiero hacerles Las invitaciones A todos Por favor vengan Queremos compartir Y convivir Con ustedes Que el Señor Dios me los bendiga Y que sea de bendición Para ustedes En esta semana Los quiero mucho Dios me los bendiga